Y ahora vamos a conocer detalles de la Armada Morada, vamos a conocer detalles del atletismo con los amigos de Puertas Lorca. Porque la calidad es lo más importante, en Puertas Lorca solo ofrecemos las mejores marcas. Nuestros 25 años de experiencia en tarimas laminadas y de madera nos avalan. Disponemos de 6.000 metros cuadrados de tarima en stock permanente, además de un amplio catálogo con un breve plazo de entrega. Somos distribuidores para la región de Parador, la tarima alemana más resistente del mercado y la única marca que ofrece una garantía de por vida. Y ahora, aprovéchese de la promoción 40 aniversario de Parador, con tarima de gama alta al mejor precio. Si quiere la mejor tarima para su vivienda o local, visite Puertas Lorca. Pues vamos a hablar de atletismo, Caetano Montiel, lo hacemos en primer lugar de los integrantes de la Armada Morada de Puertas Lorca, que nos han dejado también diferentes resultados durante este fin de semana. Caetano, se ha desarrollado la media maratón Roquetas de Mar. José Antonio García Llamas ha sido primero de su categoría con una hora 43 en esta media maratón, en donde se ha encontrado a muchos rivales de la zona de Almería. Además, Mari Díaz Asensio ha sido primera en categoría Veteranos B y cuarta de la General en la carrera de los Montesinos, que se ha desarrollado también este fin de semana, concretamente hoy en una prueba de 10 kilómetros. Y también tenemos diferentes resultados positivos que han conseguido los integrantes de la Armada Morada. Estamos llegando ya también a lo que es el final del año, del curso, y bueno, pues comentar que ahora es época de San Silvestre. Sí, el 31 de diciembre no. Buca de San Silvestre y de Cross, creo, ¿no? También hay diferentes pruebas de Cross. En invierno es cuando se llevan a cabo estas pruebas. Pero en enero, creo que empiezan en enero, ¿no? El de Puerto Lumbreras y demás empiezan en enero. Esos son los resultados que nos ha dejado Club Atletismo Puertas Lorca durante este fin de semana y, como decimos, los participantes que se están preparando ya de cara a los últimos compromisos de este año 2019, sobre todo carreras populares, la de la Constitución en Totana, que será el próximo día 6 de diciembre, y también las diferentes pruebas que va a haber de San Silvestre a lo largo y ancho de la geografía murciana. Y hablamos de Úrsula Ruiz. Tenemos que hacerlo también en este bloque de atletismo. Lo tenemos que hacer de Úrsula Ruiz porque ya tiene su premio Laurel Cayetano. Son unos premios que se entregan en Murcia por parte del Colegio de Periodistas de la región de Murcia y Úrsula Ruiz ha sido la premiada en la categoría de Deportes. Unos premios que se han entregado, como decimos, durante esta semana en la capital del Segura y, sobre todo, se hace el reconocimiento a Úrsula Ruiz, la reina nacional de lanzamiento de peso, tanto en pista cubierta como al aire libre, después de tantos títulos que ha logrado. Por lo tanto, enhorabuena para Úrsula, que este fin de semana que viene recibe el de mejor atleta del año 2019 también, por parte de la FAMU. Sí, pues yo creo que el Laurel es de los pocos que le faltan en la estantería del Papi. Pues la estantería que se va completando y que cada vez tiene más premios. Récord con sus 18,28 metros.